Bienvenidos a la bolsa de valores 101. Vamos a cubrir el ABC del mercado de valores para principiantes traído a ti por Investing. Como parte del capítulo 1, haré una introducción bastante rápida. Crearé una lista de reproducción en nuestro canal dirigida a ti, el completo principiante que está viendo mis videos y aún no sabe qué hacer. No te desanimes, explicaré cómo en breve. Si eres un experto, te halagarás con una puntuación alta de la que podrás presumir en las redes sociales. Pero si no eres un experto, este es un excelente momento para aprender más sobre el mercado de valores. Independientemente de cuál te consideres, toma tu cuaderno o libreta o simplemente lápiz y papel y sigamos aprendiendo para que puedas ganar dinero por el resto de tu vida. ¿Suena bien? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona? Voy a leer una pregunta, la cual puede ser de opción múltiple o cierto y falso. No te preocupes, nadie tiene que saber tu resultado. Mientras tanto, tú escribirás tus respuestas y te daré las contestaciones al final del video. De esa manera, puedes calificarte y darte tu nota. Recomiendo que veas el video nuevamente con las respuestas a mano para asegurarte que vas por el camino correcto. Sugerencia. Si necesitas analizar la pregunta y las posibles respuestas, siéntete libre de pausar el video entre preguntas para que no se te escape el resto del video. Posiblemente te preguntas, ¿por qué harías esto? Bueno, piénsalo. ¿Te gustaría tener más dinero? Tan simple como eso. Es posible que tengas hijos, amigos o familiares necesitados. Tal vez, eres tú el que necesita la ayuda. Todos queremos una mejor vida. Aprender sobre el mercado de valores me dio a mí las herramientas para crear esa oportunidad para una mejor vida. Te aseguro que puede darte las herramientas y la oportunidad que estás buscando. Pero, ¿cómo puedes sacarle provecho si no sabes nada sobre el mercado de valores o cómo usarlo a tu favor? Nunca crearás esa oportunidad para tus hijos, amigos, familiares o tú mismo. Porque no sabemos lo que no sabemos. Pero, para eso estamos aquí. Para ayudarte a comenzar tus inversiones con el pie derecho. Muchas conversaciones en línea me han hablado con sinceridad y me han dicho, me encantan los videos, incluso lo estoy sugiriendo a familiares y amigos. Pero, honestamente, a veces me siento perdido cuando estoy escuchando. Suena como si un extraterrestre me hablara. Pero, te juro que quiero aprender a invertir. Si este eres tú, déjame preguntarte, ¿tienes miedo de equivocarte al invertir? Verás, esto sucede porque, uno, eres nuevo en la impresión y no sabes lo que no sabes a menos que alguien más te lo enseñe. O dos, tienes miedo de equivocarte y empiezas a dudar y pensar demasiado. ¿Alguna vez has oído hablar de la parálisis por análisis? Ocurre cuando el miedo a cometer un error supera la expectativa realista o el valor potencial del éxito que puedes tener al no poder tomar una decisión a tiempo. Por lo tanto, obtienes parálisis por análisis. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, reuniendo conocimiento, o sea, aprendiendo. Y simplemente, comenzando desde el principio. Aprender sobre mercado es un proceso y debes dar un paso a la vez. No puedes resolver el teorema de Pitágoras antes de aprender cosas simples como sumar y restar. Cuando eras un bebé, no ibas a la escuela y empezaste a escribir ensayos de 5 páginas. Digo, por lo general, a menos que fueras un niño prodigio, ¿verdad? Por lo general no lo haces. ¿Por qué? Porque debes aprender a escribir cosas simples como mamá, papá, incluso tu propio nombre. Primero, ¿qué te hace pensar que el mercado de valores es diferente? No lo es. No te conviertes en maestro antes de pasar por el proceso de ser un aprendiz. Así que comenzaremos desde lo más básico. Vamos a hacer un rascacielos de ti. El cielo es el límite, pero necesitamos una base sólida para contener los fuertes vientos en la cima. ¿Estás listo? Consigámoslo. Número 1. ¿Qué es la bolsa de valores? El mercado de valores es un mercado como un casino, donde apuestas en las acciones que te gustan. La bolsa de valores es un mercado donde se compran productos de los cuales los comerciantes tienen mucho stock. El mercado de valores es un mercado donde las personas pueden comprar acciones de una empresa, convirtiéndose en copropietarios en el proceso. Pregunta número 2. ¿En qué tres direcciones o tendencias principales se mueve el mercado de valores? Norte, sur, este, arriba, abajo, de lado, depende de los federales. Pregunta número 3. Si el mercado de valores tiene una tendencia al cista, ¿qué animal representa la tendencia? ¿Un oso, un tiburón, un toro? Pregunta número 4. Si el mercado de valores tiene una tendencia a la baja, ¿qué animal representa la tendencia? ¿Un oso, un tiburón, un toro? Pregunta número 5. Si el mercado de valores se mueve lateralmente, o sea, de lado, ¿qué animal representa la tendencia? ¿Una mariposa, un tiburón, ninguna de las anteriores? Pregunta número 6. ¿Qué factores afectan el mercado de valores? La inflación, desastres naturales, guerra, ataques terroristas, ninguna de las anteriores, todo lo anterior. Pregunta número 7. ¿Qué es una acción blue chip? ¿Una corporación establecida, estable y bien reconocida? ¿Una acción que paga un dividendo? ¿Cualquier acción que valga más de 5 dólares? Pregunta número 8. ¿Qué es una acción de centavo, mejor conocida como penny stocks? ¿Una acción que se negocia por centavos? ¿Una acción valorada en menos de un dólar y altamente especulativa? ¿Una acción lista para dispararse a la luna? Pregunta número 9. ¿Qué es un dividendo? ¿Una pérdida de dinero que las empresas deberían usar para hacer crecer el negocio? ¿Unos cuantos dólares pagados por algunas empresas? ¿Una suma de dinero pagada regularmente, típicamente trimestralmente, por una empresa a sus accionistas? Pregunta número 10. ¿Una acción que cotiza a un precio más bajo en relación con sus fundamentos se considera una acción de valor? ¿Cierto o falso? Pregunta número 11. ¿Una empresa con espacio sustancial para la revaloración del capital se considera una acción de crecimiento? ¿Cierto o falso? Pregunta número 12. ¿La venta corta, mejor conocida como short sale, es algo que haces cuando? ¿No tienes nada que vender, así que te quedaste corto? ¿Crees en las criptomonedas y quieres que desaparezca la moneda del dólar? ¿Está utilizando una estrategia comercial o de inversión que especula sobre la caída en el precio de una acción? Pregunta número 13. ¿Qué es un fondo cotizado en bolsa, también conocido como un ETF? ¿Es un tipo de seguridad de inversión agrupada que funciona de manera muy similar a un fondo mutuo, pero mejor? ¿Lo que creas cuando compras un montón de empresas individuales? ¿Fondos o divisas que cambio cuando viajo? Pregunta número 14. ¿Qué es la oferta, también conocida como el BID? El precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar para adquirir acciones u opciones. El monto del precio mínimo que un vendedor está dispuesto a vender sus acciones. Pregunta número 15. ¿Qué es la oferta ASK? El precio máximo que un comprador está dispuesto a pagar para adquirir acciones u opciones. El monto del precio mínimo que un vendedor está dispuesto a vender sus acciones. Déjame saber todas tus preguntas en la sección de comentarios y haré un video respondiendo a cada una de ellas. Además, puedes decirme cómo te fue si así lo deseas. Espera un minuto. Pensaste que me olvidé darte la respuesta, ¿verdad? No lo hice. Pero antes, les presentaré a los patrocinadores. Para tu cuidado físico, comunícate con Body and Mind by Cynthia en Instagram. Es una entrenadora que puede ayudarte a conseguir tus metas físicas. Además, en Instagram, contacta a Lily Makeup, una maquilladora profesional certificada en Puerto Rico para tu maquillaje. Ayudaría si tuvieras ropa y accesorios con ese hermoso maquillaje, así que busca en Facebook a MeliChinyJules. Encontrarás todo tipo de complementos que podrás combinar y te aseguro que lucirás espectacular. Por supuesto, no puedes llegar con las manos vacías, así que llama a Joanna's Cake, donde preparan los mejores bizcochos para toda ocasión, cupcakes, cake pops, magnums y galletas decoradas. Y si esta fiesta es tu despedida porque vienes a vivir a Estados Unidos, contacta a Rivera Logistics Transport. Transportan automóviles, camiones, botes, vehículos, todo terreno y equipo pesado entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Te dan cotizaciones gratis y entregan a tu nuevo hogar. Puedes encontrar todos los enlaces en la descripción abajo. Aquí tienes las respuestas, pero antes de irte, consulta los 10 mejores ETFs para invertir para principiantes. Ahora, escucha atentamente. Es posible que estés comenzando a aprender y comprender el mercado de valores, pero eso no significa que no puedes ganar dinero desde un principio. Mi sugerencia para introducir nuevas personas en el mercado de valores es comenzar a ganar dinero simplemente invirtiendo en ETFs o índices. Por supuesto, aprenderás más sobre ellos en el futuro, pero puedes comenzar el 2023 en la dirección correcta y ganar dinero a través del flujo de efectivo producido por los dividendos. De nuevo, otro término del que aprenderás más en el futuro. Estos son los ETFs más populares. Déjame saber si te gusta el video o tienes alguna pregunta en la sección de comentarios. Suscríbete y activa la campanita y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!